La diputada Olga Ferreira de López recibió en su oficina parlamentaria al señor Mario González, poblador de la ciudad de Coronel Oviedo, quien asegura que su hijo de 21 años, quien sufre secuelas de un derrame cerebral, fue torturado en la comisaría de la localidad por orden de Gustavo Fox, jefe regional de la Cenave en Cahuasú. El denunciante sostuvo que Fox acusa a su hijo de vender ilegalmente unos animales pertenecientes a la estancia que este administra. Gustavo Fox veniste, como ya ahora es la jumbaya, ojo la cera, oja, ya agarra acá, y la policía voy pidoja en un agarrote, ya recopar la audio, la prueba, ahora a la policía o jugaje de traer la cera, oja, ambuto, uve, cepiar, y nada, esa anda se topa, ya, tapeo, y ya jugamos, y que ahí la cera, oja, esta ahí te de ahí, o jugaje, ese, y que ahí, ojo, malas, ni malos, acá ando topa, y la, ahora en un do, por co, y la jumbare. ¿Vos años lo que le han derrame? Venta y uno, veintidores, ojo, y no, a la cera, y ahora me pideja en un poquito, y pues, a esta la Cera, la policía ojo, y a esta y como jugaje, se nos ponen a, firme, se nos ponen a, ojo, y, a la Cera, y 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 a la Cera, o pensamos, a la Cera, ojo, a la Cera, ojo, a la Cera, y a la Cera, la prensa y así es la prensa de cengo o pabia recorrido cengo asomando de coño vengo la plata vende para secar yo me miente hola sea ya no sé jamás y la preso hay a nojela sea el pingo muy llegue la denuncia con angos ese patrón juegan dióñe un hijo moví se deje y coi la denuncia y bo setenta y cinco acá jajaja hacen gopea y botado comproba mis y gola senal saben la cuatidado y va a ir para oye y acuerdos más no y el hace país no nunca nos ya podía dar documentos hacen go toda la vida acuerdos y ya vendé a su verdad en baja acuerdos y no autorizaciones o ingo la imenvido y acuerdos de administrador de ingeniero acuerdos y botanios en hoy oponando minda acuerdos y acuerdos más y hacer las cosas la diputada ferreira anunció que convocará al funcionario de cenave como parte de la comisión de derechos humanos y luego remitirá el caso a defensa pública realmente es un caso grave de tortura hace bastante tiempo no estamos con este tipo de no llegan este tipo de denuncias acá es supuestamente lo que él indica es que el señor gustavo fox benítez que también dice que es tiene un alto cargo jefe regional de caguazú de la cenave fue el que amenazó y ordenó esta tortura esta supuesta tortura era lo que nosotros podemos hacer siendo el un funcionario del estado vamos a convocarle al señor acá vamos a tomar la denuncia escrita del señor de este caso puesto caso de tortura y luego entregar ir a la defensa pública para solicitar también para ello ayuda para la defensa el señor el señor denunciante había manifestado de que hace más de 20 años trabaja para esta familia luego fue alquilado ese lugar a otro y administrado por otros y lo tratan como capataz pero él nunca fue capataz nunca recibió dinero alguno un salario si no lo dejaban vivir ahí y de vez en cuando le daban 120 mil guaraníes 170 mil guaraníes o sea no era un trabajo tampoco estable está en una situación irregular porque más de 20 años en ese lugar sin un salario sin un seguro médico también no es lo correcto no es lo legal no es lo establecido por el código laboral